Espera, te llegas, tu ya no, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo. A ver, te mandan al agua, Blanquito. Ya, te llamo, te llamo. Pongale, pongale, bueno. Uy, que pasa a ti, que pasa? Hala, ha, ha, ha. Ya. ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias!